¡Prendele! ¡Prendele de vuelta! ¡Para! ¡Ay, otra velita! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Dale! ¡Para! ¡Ah, yo la viví! ¡Rápido! ¡Adiós, no la bajó que traes! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla yo mismo! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muy bien! ¡Saple! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos con el buen empate! ¡Vamos con el buen empate!